Capítulo a capítulo, ellos hicieron de las suyas. Ahora están nominados. Quiero que pulvericen ese maldito barco. Vine por ti y por mi hija. ¡Vas a pagar! Te maté el hambre cuando te traje esta ciudad. ¿Quién ganará la categoría de actor villano? Descúbrelo en Premios TV y Novelas. Domingo 27 de abril, 7 y 6 Centro. Solo por Univisión.